Vamos con el caso que le habíamos adelantado. En plena pandemia, imagínese, una familia con 10 hijos fue desalojada y a pesar de las adversidades, siguen adelante, pero ellos necesitan, por supuesto, ayuda para el tratamiento médico de la mamá. Se lo vamos a contar. Vivian, de 47 años, permanece recostada en el patio, pues su delicado estado de salud no permite realizar las labores de casa. Cuenta que hace un mes fue obligada a abandonar los cuartos de la casa donde vivió 20 años. La dueña destechó las calaminas para obligarla a irse. Sus lágrimas caen por su mejilla derecha mientras recuerda ese episodio. Junto a su esposo y sus 10 hijos, fueron desalojados de una casa ubicada en la zona Villa Elizardo Pérez, en el Alto. La dueña de casa no les dejó sacar los pocos muebles y la ropa que tienen, además de sus documentos. Más que todo para su operación de mi mamá y la donación de la sangre, eso más que todo yo quiero el apoyo y también quizás alguna de las autoridades nos podrán ayudar con la casa que hemos tenido porque mis cosas siguen en la otra casa. La señora tiene diversas patologías y necesita dinero para su recuperación. Su compañero de vida cuenta que trabajaba con una borqueta, pero hace dos años de provee decomisó el vehículo, indicándole que estaba remarcado. Busca un trabajo estable para sacar adelante a su familia. Tengo 10 hijos, 10 hijos y dos hijas. Lo que mi hijo tenía para trabajar es el mayor, tenía que ir al cuartel, entonces falta de... Ahorita yo necesito la verdad de las verdades, viviendo por aquí tengo que salir, este corazón de oro esa persona me ha dado a mí. Actualmente viven en la misma zona, en un solo cuarto que uno de los vecinos les cedió gentilmente. Toda ayuda será bien recibida en los celulares que aparecen en pantalla o en la cuenta de Banco Unión. 1-00-000-4050-7870 a nombre de Valencia, Felipa. Bueno, si usted quiere colaborar, la nota va a estar en ATV Digital con todos los datos, los detalles y por supuesto, para poder abrir un poquito el corazón a esta familia que definitivamente le está pasando mal. Sin embargo, la Alcaldía del Alto compromete ayuda para esta familia de 10 hijos, imagínese. La Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía de El Alto tomará contacto con la familia de los 10 niños para brindarles la ayuda que necesitan particularmente en lo referente al conflicto que tuvieron con el anterior dueño de casa. Los menores de edad están inscritos en un colegio de la zona por el procedimiento automático, sin embargo, ellos no cuentan con las herramientas tecnológicas para el inicio de clases previsto para el día lunes. Evidentemente, la señora está de licitadud y con el equipo interdisciplinario de la Defensoría del Distrito Número 3 se está accionando de la manera adecuada, es decir, se está asistiendo a las niñas y niños que están ahí, que son 10. Tenemos que ver las condiciones de salud, por supuesto, y las condiciones de salud de la señora, ¿no es cierto?, para también hacer la coordinación pertinente con la Secretaría Municipal de Salud y Deportes.